Le vamos a recordar una canción, le vamos a recordar una canción a ellos, es el canto a la tierra, se la vamos a recordar en esta oportunidad. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar una canción dedicada a las jovencitas, vamos a, espero que les guste, es... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Hola, buenos días, ¿cómo estás? Tú, muchacha bonita, yo te quiero Muchacha bonita, yo te quiero Muchacha, ven y baila conmigo Muchacha, ven y baila conmigo Mi corazón suspira por ti Mi corazón suspira por ti Muchacha bonita, yo te quiero Muchacha, ven y baila conmigo Muchacha, ven y baila conmigo